Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Dedicato, canto a nosotros mismos También somos América Edición Bilingüe, Editorial Grupo Cero Traducción Hélène Barnier a francés ¿Cómo, cómo? Que no viene el nombre de Miguel Oscar Minasa Autor Miguel Oscar Minasa Dedicatoria Dedico este poema en general a todos A Latinoamérica porque amo su futura explosión Usted tenía seis años, usted tenía cuando yo viví ese poema ¿Yo? ¿Sí? ¿Más o menos? En el 78 lo escribí ese ¿Qué pasa? La famosa ley... No, no, que no tengo conexión a internet y no puedo compartir Viste, por cambiar de compañía te pasa eso Sí, perfecto Dedico este poema en general a todos A Latinoamérica porque amo su futura explosión A la famosa América del Norte porque mi poesía canta también a todos los que mueren A la vieja Europa y también a la Europa segunda porque temo por el futuro general del hombre A mis amigos, a mis bellas mujeres y a los sobrevivientes de cualquier matanza A los mugrientos en general, a los extranjeros, los que todavía no tienen lugar para vivir A los conquistadores, a la famosa reina cristiana y masculina, nuestra amada Isabel y su Fernando amado Su gran amor, su cálculo perfecto Y a cuanto delincuente haya pisado, por el afán de la conquista, nuestra pequeña y grande desorbitada América A mis hijos, Cecilia, Antonio, Alejandra y Pablo Y de la corazada potencia y a sus marineros A las cálidas madres de mis hijos, a todas las madres por haber soportado durante 5.000 años la misma tarea A las mujeres del amor y de la rabia y digan lo que digan, se lo dedica también a la mujer que tuvo la alegría para no morir La pasionaria para quien 40 años de errores y ráfagas heladas no bastaron Y a Evita porque murió de un cáncer inmortal, quiero decir, de la ambición suprema Comerse a sí misma A todos los malditos por una especie de amor por lo inútil, de sus gritos al aire sin destino Por las tremendas llagas y los sublimes estallidos de sus infernales Pobres locuras A mis amigos, los únicos poetas de este siglo Una especial dedicatoria Amigos, no va más Se trata simplemente de escribir un verso más que ellos El último que diga, así debe ser Todo lo contrario Dedico este libro para defenderme de ellos a los surrealistas Y a su pálida sexualidad acontecida después de la guerra y rodeada de amados familiares Porque la cuestión era no llegar al fondo En definitiva, tocar y partir Bartan por los caminos, idiotas Nunca protejan su propio pan y amen Con una especie de rabia mezcla de unos pocos demonios y tontas drogas A la increíble puta, la virgen loca Y con un dejo de paternal tristeza Amen a Nadia, la piojosa, la sucia por diosea Y vociferen por las dudas Que tan poca mierda entre las flores no tenga su verdadero olor Reservo mis últimas dedicatorias para hablar de la muerte Yo fui Pichón Riviero Nuestro amado, el inventor de la locura grupal Y pido al quedarme sin voz que no se diga nada Sepan, no puedo responder Yo fui mis queridos muchachos Los de los ojos desmesurados, abiertos al futuro Los de los grandes ojos ciegos, los ametrallados Y pedimos, para no morir, banderas Millones de banderas y de la poesía Todo su fuego eterno Yo fui los célebres muertos Los que murieron sin nada que perder Los desposeídos, los del pan Solo en algunos y fugaces atardeceres Y sin embargo, de pocas palabras Y por el miedo secular a la muerte Seremos, si todo va bien Los esclavos modernos Y para nosotros no pedimos clemencia Cadenas contra cadenas Rosándonos infinitamente A causa de la gran cercanía entre los hermanos Lo prometemos No detendremos la muerte Pero el ruido será ensorbecedor Fui la poesía muerta Y desde entonces habitan con nosotros los mejores Para ellos, el funeral último La cremación definitiva Y a volar Porque ya escribimos Que nuestras palabras inunden Con el solo objetivo de inundar Las poblaciones vecinas Que todos iba No nos dejemos convencer Porque si se trata de ser Fuimos también La muerte de la muerte El tenebroso viaje Por el submundo de los cementerios Y entre las tumbas de los próceres De los próceres Fuimos El salvaje erotismo Las más pesadas lápidas Y sus violentas inscripciones Aquí yace el cantor Y próxima a su tumba Y hace su enamorada Y todo puede ser un ardiz Una negra maniobra Era el cantar de los cantores Vivió cinco mil años Fue todo lo que murió Con la gran bomba Los enjambres de sueños Acribillados por las partículas Horrores de metálicas transformaciones Y la espléndida y portentosa Escupidera atómica La cagada final Soy por último Y esta vez pido perdón Por la violencia El muerto que habla Un milagro de la poesía Una feroz combinación De todo contra todo El mutante El diabólico experimento De la locura Contra el final atómico Del siglo En una sola voz Todas las palabras Y ahora Puedo decir Que a la bomba feroz Y a sus consecuencias Soy inmune Una especie de salvaje indomable Bárbaro del estilo Bárbaro del estilo El imbatible Bólido parlante Este libro lo escribí Todo de una sentada En la casa De un inspector de hacienda Que como no me gustaba La conversación que tenían En el comedor Yo me fui Y me senté En una piedrita Y agarré ahí Y agarré Se nota en el ritmo Es toda una música Que la capturó ahí En un instante Bueno Muchas gracias Gracias Hemos leído La dedicatoria Y vamos a leer ahora Fágina 24 ¿Qué? Fágina 24 Introducción Vivo Desde hace un año En un lejano país Al sur de Europa Vivo Por costumbre En su propio centro Al sur de la ciudad Donde la ciudad Es ella Y su fin El vacío Donde aterrizan los desagües El propio límite Entre la libertad Y la locura Quiero decir Que Buenos Aires No ha muerto Porque vivir Vivo en sus suburbios Y sin embargo Por el viejo vicio Del misterio Nadie sospecha Parado en la vereda De mi casa Ladeado Con las piernas Cresadas Y a la derecha Y a la derecha Bien, bien, mierda Parado en la vereda De mi casa Ladeado Con las piernas Cruzadas Y la derecha Para atrás Contra el novedoso Semáforo Apoyada Y el cigarrillo Colgado de la boca Como si fuera un guapo Y sin embargo Piensan que soy Un malentendido Un pasto salvaje Crecido Inesperadamente Fuera de estación Crezco con dificultades Bajo la mirada atenta De los sorprendidos Agricultores Tanta belleza Para el fin del siglo No había sido calculada Y por eso Por haber violado La ley De las apariciones Se cierne sobre mí El opaco murmullo De la calumnia El peligro De un destino De locos La desaparición Canto primero Y si quieren buscar Busquen en el tango Cantando y bailando Descansando su cuerpo En las quebradas Encontré Encontré todo lo necesario Escenarios Dantescos Donde la sangre Era el alimento De los desposeídos Una mancha De rubor Entre los ojos De la puta Las manos Del ladrón Los versos Del que dice Amores Extraviados Crímenes Perfectos O las locuras Juveniles Y los versos De carriego Toda la calle Florida Lo vio Con sus polainas Galera y bastón Nuestro tango Aconseja Dejarse caer Morir alguna vez Y la vida Sin titubear Jugarla La mujer Ni se toma Ni se cede Ella en el tango Si tú tienes una cosa ¿Dónde emprendiste En la cadena de la mela? Dale En el grupo cero Sí Qué raro Más tan La mujer Ni se toma Ni se cede Ella en el tango Hace lo que quiere Es la madre Si quiere puta Puta Si quiere virgen Virgen El cantor Cantará El cantor No dejará De cantar Y si ella No acepta Todavía Toda su libertad Se la mata Y si es necesario Se mata A sus amantes A la policía Y al ejército Mismo Si es necesario El tango Os digo Es Verdaderamente Subversivo Se ve que no me debía nadie ¿No? Eso está bastante bien ¿Qué? Está bastante bien Permite ver una dimensión De un poeta Canto segundo Y ahora Conocerán lo que se dice La verdadera historia de Dios De cómo De una delicada agonía Se salta Para caer En los estruendos De la gloria La poesía Hecha carne Viva el poeta Yo vi Con qué desesperación Hacía los versos Yo vi Como el poeta Comía Mierda Para saber Y de su sexo Chupaba el pus Los últimos escándalos Para que ella Viviera Un día más Canto tercero Canto tercero La cura de una peritonista Sí Chupándole todo el pus Siga Canto tercero Amar Amábamos a Evita Le pusimos en medio del pecho Un sol de guerra Cálido Pájaro del Atlántico Entretejiendo las palabras De la liberación Volveré Seré millones Canto cuarto Estúpida alondra Morir en nuestros brazos Y como final Para la pantalla Para el gran mundo Un corazón pintado Entre tus nalgas Y a viva voz Para los grandes canales Las palabras del fin Muero por amor Canto cuarto Quinto La ciudad Sigue gris Cuando escribo lentamente Mis versos La época del sol Era en antaño Recuerdo La época del sol Era en antaño La época del sol Era en antaño Recuerdo sus fulgores Ácidos amarillos Contra los ojos ciegos Ahora en la ciudad Del gris intenso Escribir lentamente Mis versos Ya no alcanza El escritor Altera sus sentidos El escritor Sabe que fueron necesarios Un siglo entero De mujeres Cinco siglos De Dios Para que el poeta Se deje llevar Para que hueles Canto sexto La ideología Siempre trata De la vida Cuando todo parece A mi favor Todo crece Mentira Poco a poco Me iré rindiendo A la evidencia Haré Todo lo necesario Para ser Soy una familia Numerosa Un médico maduro Y todavía A la espera De un brillante Estúpido futuro Poeta Porque soy un médico Moderno Escribo versos Fundamentales Soy un decidor Obrero del verbo De la guerra Me preocupa Su relatividad Del tango Su cadencia No me dejes morir Gardel Cantá Soy Lo que se dice Un pura sangre Y quiero ser El padrillo Del siglo El hombre De los mil rostros Titiritero De los bajos fondos El médico Del alma En general Y quiero ser Una especie De padre Fin de siglo Y sin embargo La libertad No existe Es genial ¿Qué edad tenía yo Cuando fui a estudiar? 38 38 95 45 45 45 Tiene el 78 38 Del 40 A 70 Ah pues La edición Es el 95 Esta segunda edición ¿No? El micro 35 Canto séptimo Canto séptimo Y ahora Luchar por el poder Y hacer de eso Un entretenimiento El primer paso Tendrá que ver Con la recolección De basura Será preciso Juntar toda Toda la mugre Con nosotros La antigua Fragancia De la mugre Vieja Y el cálido Y juvenil aroma De la pequeña mugre La mugre De los niños Iremos todos juntos Siempre Y viviremos Cada vez De mal en peor Lentamente Dominaremos El mundo Lo sabemos Ninguno Ninguno De nosotros Tomará La buena Senda El hombre Morirá De rodillas O no morirá Esclavo De su propia Locura De su rápida Mortal Estupidez El poeta Quiere gobernar Toda esa Tontería Y puede Releyendo Mis escritos Se notará Que soy Un gran Conductor Un alma Sin destino Un pobre Hombre Tener Lo tuve Todo El pálido Saber De los Idiotas La ronca Alegría De los Moribundos Mis pobres Muchachos Mis pobres Angelitos Negros Mis célebres Mugrientos Mis mártires Canto octavo Canto octavo Reducir todo el tiempo A un solo tiempo El de los estallidos El resto Hacerse el estúpido El problematizado La neurosis está bien vista Cuerpo y palabra Flotando libremente Temprano o tarde Ocurrirá La fisión atómica No hay humanidad Sin estallidos Esperar El tiempo Siempre sobra Canto noveno Preocupado Sigo preocupado Por el bienestar General El cielo Una atmósfera De litio Enrarecida Un canto De mal agüero Sobre la tibia Llanura Del pasado Ella y su rostro Ahora Ella y su rostro Ahora Contra el cielo Empobreciendo El sentido Del universo Acortando Las distancias Para saltar La muralla Infranqueable Ella Quiere Cometer Su pecado Tener Su crimen Propio El nombre De su padre No le alcanza Desea Para ella Junto a nosotros Un porvenir Ardiente Ardiente y loco Y mortal Porvenir Se trata De la historia De siempre Una historia De hambre Un quiero más Infinito Un permanente Un permanente Y rebuscado Dolor Me dejó De querer Por una tontería A causa De un arrebato De mi inteligencia Una Mordaz Inspiración Canto décimo Antes de morir Es preciso Enfermar Del todo Conocer El último mal Tener hijos Trabajo Ideales Algo Por qué Luchar Una fiebre Intensa En el estómago Contra todo Después Morir Tranquilamente Conocer El mal A fondo Dejarnos Sorprender Por el amanecer Por una rabia De los sentidos Contra la pulcritud Conocer Bien amada Quiero conocer La virtud Del mal Perdón La furibunda Corona De rosas Embalsamadas Y la pálida Nostálgica Puta Imperdonable Loca De amor No temas Los asesinos Siempre que hablamos Hablamos Del pasado Ocurrir Ocurrió Fue en tu propia mirada Ella y él Agonizaron En mis brazos Y vos Eras feliz Los asesinos Siempre que hablamos Hablamos Dice que los asesinos Siempre que hablamos Hablamos del pasado No te vamos a contar Que te vamos a matar Mañana Canto Undécimo O canto final Esclavos Y sin embargo Soy un escritor Solo quiero Sus hambrientas Miradas sobre mí Solo quiero Para el último poeta De occidente Un verdadero lujo Testigos Billones de testigos Para el canto final Y el atrevimiento Es insospechable Porque ahora Debo escribir Nuestro canto final Famosos rugidos Quiero Salvajes voces Para que el poeta Pueda lo imposible Cagar en el baño Comer en el comedor Morir En una cama Y un diploma De algo No le vendría mal La impunidad Es necesaria La bestia Que descanse tranquila Que muera en paz El circo Solo necesita Su pasado Ya lo sé Señores La libertad No existe Lo dije yo mismo Pero el poeta Ama la libertad La lujuria Un beso En las sombras Y entre las sombras El arco iris Y en medio del arco iris Picasso Tu paloma Tu blanca paloma De la paz Y su tierna Memierdita Sus celestiales Cagaritas Exactamente Sobre nuestros ojos Y para que se entienda Lo digo claramente Amo la libertad Basta de muertes Tampoco por la patria De mirarnos Largamente En los espejos Y del amor Y de la muerte Ya estamos podridos Sabemos Que el aire libre El sol También tienen Sus víctimas Sus locos amantes Sus amapolas Sus ampollados Místicos Los dispuestos A todo por el sol La rica gente Los que debajo De las sagas Gozan Buena salud Una salud Profunda Individual A solas Las llagas Y el olor A podrido Dicen Solo una moda Simplemente Una crisis Del sistema Un amor De verano Una rápida Infinita Fulguración Pero el otoño Volverá Y caerá Quien tenga que caer Lo único Perenne Nos dicen La frondosa Teraraña Las mallas Imperceptibles Oblicuas Donde el hombre Pierde sus sentidos Tienen razón Señores El poder Es vuestro Pero al poeta Nada le importa El poeta Ama la libertad La belleza De nuestro viejo Trigo americano Creciendo por doquier El pan amable De los incas Los sexos Multicolores De nuestras tierras Vírgenes Y nuestros Famosos Indios Sin Dios Los tercos Guaraníes Los que entregaron Todo mansamente Para seguir hablando De la libertad Reyes del verbo Y se arrodillaron Frente a la cruz Porque Sabes que Los guaraníes Para ser cacique Tenías que inventar Una nueva palabra Dale Reyes del verbo Y se arrodillaron Frente a la cruz Porque bajo ese cielo Daba lo mismo Hablar del hombre O de los dioses Después Murieron todos Cristo crecía Entre las duras Piedras De los Andes Sellando el increíble Destino americano Oscuros cañones Armas Armas sofisticadas Armas sofisticadas Crecieron Salvajes plantas Salvajes plantas Una tercera fuerza Incontenible Una raza de fieras Sin ningún territorio Para vivir Y por eso Amantes de la libertad De la palabra Inalcanzable De la terca Y violenta creencia Que todo cambiará El odio Fue necesario Para vivir La vida alegre Una esperanza Nos obligaron A tener pudor Nos inventaron Extravagantes ropajes Para ocultar Nuestra belleza Ella Se dice Era insoportable Una belleza Humana Un ansia Un ansia Por vivir Una pasión Irremeriable O pusieron Al canto De nuestros sexos Al aire libre Las marchas Nupciales El bautismo El sordido Ruido de metralla Y sin embargo El poeta Ama la libertad Quiere volar Quiere decirlo Todo Inventaron Para la libertad Del poeta Los espacios Reducidos Las cárceles Un lugar En la cultura Lo destruyeron Todo Y sin embargo El poeta Ama la libertad El ronco Mormullo De las palabras Hasta el paroxismo El poeta Solo quiere cantar Y América Canta en el poeta Pedimos Un sitio Para vivir Un espacio Para nuestros gritos Mansamente Pedimos el poder Somos Los desposeídos Los que fuimos Privados Despojados De nuestra historia Y de los frutos Invento de la modernidad Fuimos El nuevo mundo El manantial ardiente Y los misteriosos Y salvajes Néctares Para que los señores Gocen eternamente Y todavía El poeta Ama la libertad Un acuerdo Definitivo Entre nosotros Cortar los flujos Para que el enemigo Muera de vejez ¿Cómo se metió Con la historia De los indios Ya Antes de De todo sentado Toro sentado El visionario Uno Aquí Toro sentado Amante del silencio Miro el sol Es el atardecer Y sé Que todo es efímero Vendrán Eras atómicas Y arrancarán De cuajo Nuestro reino Del centro De la tierra El sol Caerá Como fruto Podrido Como un pájaro Herido En pleno vuelo Detrás De las colinas Veo Para el hombre Sangre Y basura Un silbido Helado Y nocturno Aquí Sentado Amante Toro del silencio Veo Para el hombre Detrás De las colinas La muerte Toro sentado El visionario Tos Pequeño árbol De la colina Estalla En la señal Era la muerte Juan Dale Desde sus raíces Fuegos artificiales Se encienden Entre el aromático Perfume Quiero decir Que nuestro pequeño Águila de trueno También ha muerto Dulzura Dulzura La dulzura De sus labios Su vuelo Étero Su franca risa Cuando se burlaba De la guerra Conocer Conocía Murió por eso En la propia colina El estallido Sangriento Del árbol Del amor Toro sentado El visionario Tres Anochece Ahora En nosotros Y la blanca Espuma De la rabia Lo envuelve Todo La vida Se entretiene En los olores Todo Procede Desde más allá De la colina También Nuestro final Envejecí Sentado Aconsejando A mis muchachos Detenerse Frente a cualquier Maravilla De la tierra Frente a cualquier Tontería De la naturaleza Contra los sentidos Y sin embargo Merecido Quiero morir De pie Y si es necesario Atado A mi caballo Que historieta De los indios Que se cuenta Sí 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 Bueno Toro sentado El visionario Cuatro Esta noche La última Quiero fiesta Una agonía Lenta Hasta el amanecer Con fuego De licores Con nuestras Drogas De la visión Perenne Y la famosa Brillante Pinturita Para indios En nuestro rostro En nuestro pecho Moldeado Por la vida En el arquitectónico Oculo De las bellas Mujeres Rojos Tambores Artistas Del ruido Para la danza Cada hora Danzando Es un milagro De la vida Cada hora Danzando Se transforma En milenios Ser Con este ritmo Os lo aseguro Seremos Históricos Toro sentado El visionario Cinco Y la noche De la ardiente Locura De la locura Colectiva Pasó Lentamente Y todo El ritmo Y toda La algarabía Del tam-tam Violento Y rojo De ira Por el amanecer Fueron Las historias Todo fue Grandeza Tras grandeza Ninguno De nosotros Lloró Porque llorar No conocía El corazón Del indio La marca La verdadera Marca De la historia Para nosotros Fue la altarenía La soberbia Nunca Fuimos humildes Más bien Sordidos Sabíamos Que más allá De la colina Al hombre Lo esperaba La muerte Era soberbia Trajeron 20 indios Para esclavizarlo Acá a España Bueno Se asentaron En cuprilla Y murieron Se sentaron Los 20 En cuprilla Así Antes de esclavizarse Y murieron Los 20 Sin comer Sin dormir Toro sentado Yo la verdad Me les he esclavizado Un poquito Pero bueno Dale Toro sentado El visionario 6 Y sin embargo Ese día La guerra No fue dura Para mis muchachos Se trataba De un duelo Una fina competición Entre valientes Yo tuve que matar Y en ese gesto Donde todo era nuestro Donde con la violencia De la verdad Quedaba claro Que el poder Que el bendito Todo poder Era nuestro cuerpo Perdimos La última batalla Claro Porque después Ahí vino la reflexión Cuando vencen a Cácer Después lo revientan A la señora Toro sentado El visionario 7 Y vi Mi alma sumergida En el mortal veneno De la supremacía La visión trans cósmica La visión trans cósmica Una visión Más allá De la vida Los abismos Las piedras Que embrutecían Y alegraban A la vez Nuestro hitonte Las más altas Cumbres Los pájaros De fuego La cálida La cálida metralla Y el alcohol Y nuestra propia manera De vivir Todo contra nosotros Inmerso en semejante Y juvenil locura Inventé la vejez Y propuse Para los más ancianos La muerte súbita Tanta fuerza Quise imaginar Sería suficiente Para echar a volar Algunos hijos Algunas palabras El último El último Toro sentado Toro sentado El visionario 8 Después de la masacre Se dieron cuenta Que nuestras mujeres También tenían El don del amor La gracia De saberse Inmortales Y si digo Que ultrajaron Sus cuerpos O la sometieron A las más Duras pruebas Lo digo Por decir Porque nuestras Bellas amantes Vivas Durante cinco siglos Los soportaron Todo Y tuvieron Entre tanto Hasta el último Hijo necesario Y transportaron Entre las mutilaciones De sus cuerpos Ocultas Nuestras pocas palabras Nunca fueron tristes En hijos y palabras Fue todo por venir Crecieron Como crecen Famosas sudestadas Volcánicos murmullos Crecieron Sin saber Amantes Del armonioso Jugo De los vegetales Y de sus propios Excrementos Fueron millones Aplausos Ay, 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 ay Dios mío Bueno, ¿qué es? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Sí, sí Volver es imposible Más allá del último canto Volver es imposible Yo es otro Arthur Rimbord Yo, el poeta El otro Miguel Oscar Yo vine después de él Y yo vine después de él Y a ver, se lo veo Pasaron cinco siglos Y todo fue verdad Los vaciadores de entrañas Los violadores de sarcófagos Llegaron con sus bombas Al centro de la tierra Querían conquistarlo todo Y tenían Una desmedida pasión Perversa Por los encuentros virginales Amar Aman por sobre todo La blancura La asepsia Una especie de sordo capricho En construir murallas infranqueables En organizar nuestros sentidos Y además Claras argucias Modelos encantados Rutilantes titulares en los periódicos Para ver Si es posible Que desviemos la mirada No nos dejan vivir Solo precisan Que no tengamos hambre Tanta Y para nuestro deseo Las reliquias Las torpes fieras Entontecidas por la vejez Los desperdicios En fin Para nosotros Pan y circo La tibia La tibia Y melancólica Costumbre De los pueblos bárbaros Para sobrevivir Para que no me matara El tenaz E imperceptible Aburrimiento Fui el enano Y fui también Gigante Entre la niebla Un hombre Marcado por la viruela Boba Quiero decir Tocado por una enfermedad Sin importancia Útil Para un destino grande O bien Uno pequeño Un gajo De humanidad Hecho carne Violenta Insinuación Huyo ahora Tranquilamente De la biblia Y me masturbo Con la cálida virgen Exactamente Enfrentando A la cruz Ave María Impura Pecado Y maravillas En el atardecer Divina puta Te entregarás A mi mortal Enfermedad El buche De palabras Resistir Cristianos No podrán Tengo en mi poder El secreto Del siglo La mierda Más pura Contra la cruz Hijos de carne Y hueso Amables palabras Que recuerdan Cánticos de guerra Y el humo De mi tabaco Siempre mortal Y sin embargo Temo como final Que nos inventen El hambre Contra nosotros mismos Vale decir Que estoy desesperado Y sé que moriré De bronca un día Y nadie sabrá nada Ni mis muchachos Ni las locas serpientes Y moriré De bronca un día Porque tengo en mi pecho El odio contra todo Contra las bellas mujeres Y los amigos Contra el estúpido Indio americano Y su soberbia Y un odio inmemorial Contra los impotentes Blancos De América del Norte Contra los que nunca Hicieron el amor Odio en mi pecho Contra la vieja Europa La inventora Del hambre Y de la guerra La inventora De la más alta esclavitud La propiedad privada Y bien Digan lo que digan Soy el único poeta De este siglo La gran máscara Yo también Tengo en mi pecho A mi neruda Quiero mi isla negra Y no crean Que digo tonterías Busquen en mi poesía Y encontrarán Que mis uvas maduras Son las más profundas Las uvas del festín final Las más negras Y ahora Si quieren Para perdonarme Pueden pedirme Que rece Que me ponga a llorar Que con mi poesía La verdadera Destruya los demonios Como hice con Dios Y si soy El claro manantial Que oraba la piedra Puedo llorar Por todos los pecados Y amar a Dios Y a su diáfano Y enloquecido Séquito de leprosos Temo entonces El infierno Temo Morir envenenado Y si el poeta se burla Es un idiota profundo No tiene en cuenta El porvenir Lo dice todo No entiende Ni siquiera Para vivir De política Y si lo encierran El poeta Ruge de tristeza Y su rugido Se expande Hasta el confín Del universo Esta vez El poeta No correrá Tras los diamantes De ninguna playa Armonicana Ni del África negra Esta vez El poeta Sin oro En su cintura Sin cruz En sus espaldas Se dedicará Ni a la política Ni al ocio Esta vez Para callar El canto Del poeta Habrá que matarlo Y si alguien Y si alguien intenta La inmensa porquería De matarlo El poeta Parece ahora Una bandera Pero asesino Inmortal De toda la blancura Amante Empecinado De la destrucción De toda la pureza No deja de cantar No deja de cantar Saluti 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 Tutti Cuanti Sus abrazos Y cariños De todos Qué poeta Qué poesía Dice Silvi ¿Quién dice? Silvi Y Rosalba Y se llora Y se llora Que se van a ir preparando Para nuestro casamiento Decía Silvi Que no sé Si está en forma ¿Se van a casar? ¿Cuándo es? No, pues Te sigue normal Muy normal Escribía bien En esa época Denunciaba El cifo ¿No? Escribía una carta A un obispo ¿Cómo? Un obispo Una Sí De Sacromonte Ya Pero qué No está Yo le mandé Este libro Sí Por defender a la Virgen Esa Virguería Me dijo Ah, bueno Te dijo Virguería También mandarlo Al convento De Sacromonte Qué cojones Tenía mis huevos No Bueno 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 Vamos con un samuchito Sí Sí ¿Eh? ¿Eh? Samuchito Yo no se traía de la panadería hasta aquí Luego ya de la mesa hasta la silla ¿Cómo? Desde la panadería hasta aquí ahí No quiere que le veamos Ahí Ya desde la mesa hasta la silla Hay dos metros No se puede tostar un poco ¿Alguno? Vamos Dos por lo menos Ok Ok Voy Voy Mira es fácil Lo que pasa es que no te dejan Silvi dice Escuchando su poesía Me pone en forma Sí Menaza Muy bien Querida ¿Qué cosa? El montaje Ah ¿Viste? Se quedó muy bien La bestia enamorada Con mi inteligencia y sus técnicas Podríamos llegar muy lejos Pero no No sé No amamos el éxito En serio ¿Eh? Qué cosa que somos Preferimos hacer lo que nos gusta ¿No? Lo que conviene Lo que ¿Eh? Yo no llevo hasta la día y media Ni lo Tengo que ir a ver al salchichón Que ahora trabaja de noche El boludo Dije Pero mirá que vos sos viejo En el club ¿Cómo no te hacen trabajar de noche? Me miró así como diciendo Viejo de la concha de tu madre No me limpo nada No me limpo nada Cabo grandote fuerte ¿No? Claro Pero es de las diez y media Hasta las cinco de la mañana ¿No? Hasta las cinco de la mañana No 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 te pido que vengas A esa hora me iba a hacer Yo lo dejo ahí Lo dejo Si lo dejo ahí ¿Cómo me conoce el tipo? Claro No hubo nunca De noche ¿No? A ver A ver A ver A ver Mostrarme Los de jamón y que estos Estos son aquí ¿No? Los de jamón y que estos Son los muy legendarios Eso es de salmón No, de tomate Tomate De maíz y zanahoria, parece, ¿no? Yo también quiero uno de estos, de maíz y zanahoria. Voy a pecar un poquitito. Vamos ahí al fondo. ¿Algo para beber, no? Vamos al taller. Había uno que era vegetal, pero no tenía jamón. ¿Y este es de Roquefort? Sí, de Roquefort, ya era uno con aceitunas. Ahí, la aceitura está ahí abajo. ¿Qué pasa? ¿No, Marcos, quieres? ¿De qué cosa? De ahí, barra, saludos. Acá trajo vino, cruz. Está bien, ¿eh? Ahí, en esa época, quitaba mucho a otros poetas. No te voy a decir que después lo has hecho menos. ¿Cómo? Mirá, en esa época, a través de ese libro, que parafrasea a los poetas y así, luego ya no lo hacen mal, ¿no? ¿Alguien más trajo vino? No, en esa época nadie la capaz de escribir así. Vamos por aquí. Eso sí. Ni por puta. ¡Aj! ¡Aj! Esto es peligroso, que luego traiga yo la bandeja, porque es como que otra cosa, que hay que hacerlo con la persona. ¿Tiene que estar bien? Mira. ¿Pero podemos poder, bueno, voy a probar ese? Sí, no, porque no sé. No sé. ¿Dónde está la poesía? Yo, a ver. Sí, sí, sí. Yo, a ver, había maquitos. Pero sé que has cogido también eso. Sí, sí, por eso. Quiero seguir con ahí. Este, mira, aquí uno de Roquefort y este es de jamón con Roquefort y este con aceto. Ah, pero no, es blanco, es blanco, es blanco, es blanco. Yo creo que no puedo decirlo. No, no puedo decirlo. A ver, ¿tú? ¿Estás en la época de ahí o no está aceto? No, estamos haciendo cetogénico. Ay, yo quiero... Esto te saca de la cetosis. ¿Es la cetuna? Sí. Ah, esta es la cetuna también. Sí. ¿Cetogénico o eso qué es? Es sin harina, sin azúcar. Mirá. Mirá qué pasa. Me invitaron a una reunión con periodistas y poetas. Recién llegado, a ver. ¿Qué es el polio? ¿Qué es el polio? 25 de abril del 82. ¿No? Y a mí no se me ocurrió, me dijeron que me presentara. Y yo me presenté con este poema. Fiesta de presentación en sociedad. Unas 15 páginas. Bueno, no me invitaron nunca más a nada. Eso es un cantor, sin duda, no importa un carajo lo que pasa después. Lo importante es escribir y difundir lo que no escribió. ¿Y nunca te sentiste así apartado? ¿Nunca tuviste tristeza porque no te llamaran? No, tristeza no. No, tristeza no. Un poco de odio, pero tristeza no. Yo no había perdido nada. Había menos que había perdido. No, y después dije, había gente grande que me alentaba. Y después lo de hoy, cuando leyó Salto Mortal, me escribió una carta diciéndome, por favor, no se deje influir por la poesía española. Algo me dijo, ¿no? Usted dice que tiene que imponer esta poesía. No, 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 no. A ver si lo entendés, me dijo, vos sos un líder. Bueno, de ahí me hizo líder. Cuando salió el pobre viejo del hospital, salió todo tuyino del hospital, lo habían reventado. Y dijo, el cerebro no me lo pudieron tocar. Esa fue la frase que dijo cuando yo no fui a buscar al hospital. El cerebro, el cerebro, quiere decir, lo reventaron todo el hilo del riñón. Eran épocas saciadas de la medicina. Digo yo. Tienes cara de ensoñada. ¿A dónde vas a ir? Tienes cara como estás pensando en el futuro. No, yo no me muevo, no puedo, yo no puedo más. Se gané esta mañana. No sé si está permitido ganar dos veces en uno a diez. Marivía, vi la pregunta. ¿Por qué veía mal la poesía española Leopoldo de Luis? ¿A qué poeta se refería? ¿Por qué veía mal la poesía española Leopoldo de Luis? ¿A qué poeta se refería? ¿Quién dice eso? Marivía Ávila. Decir a Marivía Ávila que vaya a leer a todos los poetas de esa época y que después lo compare conmigo y para que se dé cuenta que Leopoldo de Luis era el mejor crítico español. El mejor crítico de poesía de España. Es que estaban todos en el exilio. ¿Qué? A los buenísimos se refería. La federación del 50. Claro, se refería a la actualidad, ¿no? La que me todo hizo. Es que luego aquí se ha corrompido todo, hasta el Nobel y todo no vale para nada ya. No, se ha corrompido todo aquí en Occidente. En el Nobel ya no vale para nada eso. Cuando yo lo conocía Leopoldo de Luis no escribía más. De tan asqueroso que era. No asqueroso, ¿no? Que todavía no está muerto, le decía. Bueno. Dos años después, premio nacional de poesía. Y cuando murió, la televisión española me pidió fotos. No tenía ni foto de... Qué hijo de puta. Yo encontré en el material que estamos digitalizando un curso que vino Leopoldo aquí ahí al lado, al duque de Osuna, a hablarnos de la poesía. Qué bien invitado, sí, sí. Tenemos todo grabado hasta el final. Y además festejamos su cumpleaños ahí en la escuela. Entrañable, entrañable. ¿Amenaza para el cumpleaños en la casa no se han escribido algún poema? Sí, que circulan en la red además ese poema, porque se llama Cumpleaños. Entonces está circulando ahí un montón. ¿Qué circula? El poema que te escribió Leopoldo de Luis para tu cumpleaños. Ah. Que creo que escribió mal. No, no seguro. Bueno, este sí. Algo de los 100, dice, ¿no? ¿Qué? A mí me gustaría leerlo. Me invita a vivir 100 años, ¿no? No lo sé. Mira, es fácil de encontrar porque se llama cumpleaños. El tiempo es un torpe dromedario. Sí, exacto. Exacto. Suena a este verso. ¿Sí? El tiempo es un torpe dromedario. Me suena a este verso. ¿Cómo? El tiempo es un torpe dromedario. Sí, es verdad. Sí, es un torpe dromedario. Muy rico, ¿eh? Muy bendito. Al menos igual lo reconocen en China o en Irán. ¿Eh? Estaba pensando, ¿dónde pueden leer un poeta? ¿Dónde puede haber un sitio que lea un poeta? Está pensando en China, en Irán, en un país así. Que no esté tan corrupto, porque aquí el Nobel y todo están... Mira, un poema de Leopoldo de Luis que circula mucho en las redes. Está en muchas páginas. Que se llama Cumpleaños. De Leopoldo de Luis. Dice, un año es como un torpe dromedario. Y abrimos sobre él otro desierto. Hemos venido en un camello muerto sobre el que cabalgamos a diario. ¿Será cada año otra cabalgadura? ¿Cumplir años será algo más que un reto? ¿O será ir descubriendo ese secreto que nos espera atrás la puerta oscura? ¿Cumplir años es como apostar fuerte por la lenta derrota de la muerte y ver que aún sigue abierta nuestra herida? Miguel Oscar Menaza. Todo empieza de nuevo cuando juegas otra pieza en el ajedrez rojo de la vida. Muy bien. Qué lindo. Claro, ¿no? Con nombre Miguel Oscar Menaza. Oye, a algunos poetas le dieron sus colegas el premio Príncipe de la Poesía. Sí, eso lo tengo. No sé porque hay poetas y sus colegas le dieron un premio que se llamaba Príncipe de la Poesía. Sí, a... A Superville. No, a Jacques Prévert. ¿Cómo? A Prévert, ¿no? A Prévert. A Superville, que lo vimos hoy. Que no sé por qué no le damos amenaza al Príncipe de la Poesía. Sus colegas. El rey de la poesía. No le damos más. Sí. Claro. Ay. Vamos a pegarse el premio. Ay. Y bueno, la damos con la reunión y le entregamos el premio. Mirá, yo voy a vivir 130, 140 años. Por lo tanto, ahora, como si tuviera 30 años, la gente en general, yo veo ahí los diarios, muere a los 70, a los 80, a los 75. Quiere decir que si yo le había hasta los 140, ahora es como si tuviera 25 años. No me van a dar donde los premios a los 25 años. Un poco de paja. Que te los den. Compramos estanterías así y vamos poniendo. Petra, ahora está Marcos que murió el marido, qué sé yo, pero ella puede organizar eso. Puede organizar y puede conseguir que varias bodegas manden vino. Puede organizar. Ya se repuso, Petra. ¿Qué? Ya salió de su casa. Salió una, yo la vi una vez, no sé si más. No, pero sí, a trabajarla. No, no, a trabajarla. Hoy ha preguntado. Pero el otro día la vi en el casino. Sí, el otro día estuve. ¡Ah! Querida muerte, a tu pesar, a mi pesar, la vida continúa. Si no fuera porque me estoy muriendo, agonizar era era una joda. Agonizando el canto, eso es el más fuerte que viene, pero era una joda. Pero, claro, ¿verdad? Muriéndote, el asunto va cambiando un poco. ¡Ah! Hay que cambiar el verso. El huerto. El verso. es lo que ha olvidado el verso. Bueno, bueno, dos preguntas. es que he visto que ahora, porque tú hablas de súper viejo, es que no es ninguna pregunta, es un comentario, pero he visto que ahora existen los súper centenarios. y ahora, una de las informaciones que circulan, porque hay mucha información que circula sobre eso en internet, el hombre más viejo, vivo, es un venezolano que tiene 113, 114 años. Mira, en Cuba existe el club de los 100 años. Sí. Pero hace... Y luego se habla de zonas azules, las zonas... ¿Cómo? Se habla de zonas azules en el planeta, que son las zonas donde viven más longevos, donde más longeva es la gente, que llega más... ¿Cuáles son? Más años. ¿Dónde queda? No, 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 o vamos, no, o pintemos todo de azul. Sí, a la persona azul. Hay que hacer lo que hacen ellos. ¿Qué? ¿Hay que hacer? No lo voy a decir. ¿Qué? ¿Cuántos recabos robos? Comer poco, se lo percibe. Estela Alvarado dice, grande, menaza, seguiremos viviendo eternamente en esta tierra y en la poesía. Un fuerte abrazo. Gracias. Estela Alvarado es de Mar del Plata, una relación medio bajadilla. Japón también. en Japón también. Un poquito. ¿Y en Rusia también? ¿Así? Sí, en los Balcanes. Menaza, comer poco, hacer ejercicio. ¿Eh? Comer poco, hacer ejercicio. Pero pues solo podemos cambiar un poco. Pero me da que hacer ejercicio. No, comer poco y hacer ejercicio. Sí. Bueno, pero eso es para ti. Eso es para ti. Está bastante gordito. En serio, es que... voy a empezar ya para llegar a la zona azul. Claro. Si a tu edad estás así, a los 32 sabes más. Mira, la isla de Okinawa en Japón, la península Nicoya en Costa Rica, la isla de Icaria en Grecia, Loma Linda en California, y Barbaglia en la isla italiana de Cerdeña. Ah, Cerdeña está bacana. Cerdeña se entiende. El de Andrito, y la de Sicilia. Vamos. Vamos a Cerdeña. Y yo te paro Italia, ¿dónde? Pizza. Paro Italia, además tengo los movimientos, y que más que pueda verlo. Más que más que ver. Supercentenarios, más de 110, no más de 10. Más de 110. Bueno, bueno. ¿Cómo? Más de 110 o supernumerarios. Supercentenarios. Numerarios. No, pero empieza a haber un montón. un año más. ¿Y cuánto debe haber? No, no hay. Bueno, cuando digo montones, que se... Cinco. Son más que mis manos. Sí, eso sí. Hace más bien, tendría alguna... Ya tengo en Cuba, si hay un español, es un español muy catalán. O sea, cuando fui yo a Cuba, ¿hace cuánto hace? Hace más de 20 años fui a Cuba. Sí, sí, sí. Bueno, ya existía el club de los 100 años. ¡Aj! Silví dice, la secretaria perpetua de la Academia Francesa tiene 93 años y no para de pasar en la tele, dar conferencias. 93, la francesa. ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? En la zona... La cerveña. O cuarto de siglo, más que la restauración. O cuarto de siglo, claro. Bueno, seguimos el próximo día. Adiós, adiós. Chao, chao. 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 Gracias.